¿Estás bien? Todo bien. Todo bien. ¿Qué planes tienes, Arturo? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Esto está bueno, ¿no? Si sabes que no todo en la vida es un libro. ¿Y qué es? Cuando conozco a alguien, pretendo compartirle mi pasado a partir de mi memoria. Voy inventando a la gente a partir de lo que quiero, más que de su realidad. Pero todo el mundo tiene su locura. Algunos la practicamos más seguido. ¿Cuándo me lo vas a decir? Exactamente. ¿Cómo puedo imaginar lo que sientes si no me lo dices? Es imbécil. Era todo el mar. No. 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 No.